Ellos están buscando cámaras, yo estoy buscando un malo efectivo. La cotorra que tengo la manda pa'l Intensivo. Afuera tengo un Panamera, un par de mujeres que están esperándome. Salimos pa' la carretera, la gente, todo el mundo pa' la mano arriba. Yo estoy María, Nella, María, Nella, María, Nella, María, Nella, 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 Nella. ¿Qué pasa? Súbeme la música, DJ. Bájame una botella de grey. Ando con los tligueres del Gualey. Estándola para con la gente, pero escrito Ray Y. Súbeme la música, DJ. Bájame una botella de grey. ¿Qué pasa? Ando con los higueres de la Igual y que es lo que estamos dando. Para, 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 para. Para, 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 para. Dándola para. Para, 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 para. Dándola para. Para, 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 para. Dándola para con la gente de Lomina. Tenemos el piquete de la tuve para la cocina. Frenamos a tu casa y vamos a doble camina. Te agarramos por el pelo de la campesina. Fren tibamos en el Mari a Kelly. Cuñemos pele, mani. La metemos en la cajuela. Tenemos el VIP. Me sigue preguntando y yo le digo que yo sigo que yo sigo. Nela, 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 Nela. Nela, Nela, Nela. Nela, 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 Nela. Nela, 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 Nela. ¿Qué pasa? Súbeme la música DJ. ¿Qué pasa? Bájame una botella de Grey. ¿Qué pasa? Ando con los tigueres de Gualey. ¿Qué pasa? Dando la para con la gente de escritorio de Gualey. Súbeme a la música, DJ. ¿Qué pasa? Baja botella de Grey. ¿Qué pasa? Ando con los tigueres de Gualey. ¿Qué pasa? Que se escuche en la luna. Dito Rey. Dito. Para, 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 para. Para, 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 para. Dando la para. Para, 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 para. Dando la para. Para, 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 para. Para, 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 para. Me quiere tirar pero se la pongo en la cara Esa gotorra que tú tienes está mal de cuchara Si tú tienes sonido, pues te busca de esta rama A mí no te hables de problema Que esa perra que tú dices que tienes en traca como chilena Donde me ponen que uno sueca Tú estás tocando party ¿Cuándo estuve Juan Melena? Tango la para Para, 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 para Tango la para Para, 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 para Tango la para Para, 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 para Todo el que se siente orgulloso Ese dominicano con la mano arriba Con la mano arriba Vamos al flow Vamos ya Todo el mundo con la mano arriba Con la mano arriba La gente de allá atrás La gente de allá atrás Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Dime Don Miguel Tengo la vaina que la desespera Que la desespera La ponen loca Grita su tetera Uh, uh Mi estrella grita su tetera Yo sigo dándole cantela Y a lo que está como la va que me da Sí, 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 sí Dime Don Miguel Es lo que usted me tiene a mí ¿Cómo es? ¿Cuál es tu envidia? Por eso yo Prendí, 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 prendí Muchas gracias mi gente Dios me lo bendiga Activo Prendí, 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 prendí Prendí, prendí, prendí Prendí, 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 prendí Prendí, 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 prendí Gracias.